La película Roma de Alfonso Cuarón es una de las grandes favoritas este año para los Oscar. Este filme recibió 10 dominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Filme en Lengua Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Actriz para la debutante Yalitza Aparicio y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira. La película mexicana que podría ser Historia en los Oscar también recibió candidaturas por sillón original, cinematografía, mezcla de sonido y edición de sonido. Con esta película Netflix apunta a su primera nominación a Mejor Película, algo que el gigante de streaming buscaba hace mucho tiempo. Pero Roma no fue la única que recibió tal número de nominaciones, sino también The Favourite de Yorgos Lantimos obtuvo 10 nominaciones. Junto a estas dos películas compiten Black Panther, Black Classman, Bohemian Rhapsody, Green Book, A Star Is Born y Vice. En la categoría de Mejor Actriz compiten además de Yalitza Aparicio, Glenn Close por su actuación en The Wife, Olivia Colman por The Favourite, Lady Gaga en su debut como actriz en A Star Is Born y Melissa McCarthy con su participación en Can You Ever Forget Me. Por el Oscar a Mejor Actor compiten Bradley Cooper, Christian Bale, Willem Dafoe, Rami Malek y Viggo Mortensen. Por la película Black Classman, el cineasta Spike Lee fue nominado a su primer Oscar como director 30 años después de ser postulado por el guión de Do The Right Thing en 1989. La edición número 91 de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles.